Una camioneta impacta contra una vivienda en el barrio Alcides Miranda, frente a las instalaciones del antiguo colegio Rubén Darío, en la ciudad de Boaco. El hecho ocurrió cuando la camioneta color gris dorado, placa M251-435, marca Toyota Hilux, se dirigía de la ciudad de dos pisos hacia el empalme de Boaco, la cual era conducida por Javier Peña, quien al pasar frente a las antiguas instalaciones del colegio Rubén Darío, chocó en la parte trasera de un camión que retrocedía, y el impacto provocó que el conductor perdiera el control. Bueno, el camión venía para atrás y yo venía, pues, rumbo hacia el empalme de Boaco, y en eso le viene con el impacto de la camión, y me controlé y me metí en la casa. Después del impacto, con el camión rojo marca MAC, placa VO8832, avanzó 50 metros sin control, subiéndose al andén de peatones, y finalmente se estrelló en un perlín, ubicado de forma vertical en una vivienda. En este incidente, no hay víctimas que lamentar, solo daños materiales. Desde el departamento de Boaco, para Crónica TN8, les informó César Almendares.